Gonzá, 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 listo Estoy poniendo un poquito de agua a mi hermano Métale, métale, métale con confianza a mi brothercito Para poner pues la yuquinga, pues que es su jaku Su jaku En jerga, en jerga cruceña es pues su acompañamiento Su acompañamiento Usted decía la chuñársela es saltarse al colegio O sea que yo soy su, ¿cómo se decía? Usted es mi parientito No, no, ¿cómo se llama el acompañamiento? Su jaku Yo soy su jaku Usted es el jaku de mi con Sí, sí, sí Ay, pelado Oiga, ¿y cuánto tiempo a prox? ¿Cuál es la shuka? Dependiendo del peso Bueno, pues si vamos a pelar a la playa Sería que pelamos, la que vamos a encender aquí Un consejo de amigo, ¿no? Claro Este No, depende, depende hermano Ahora yo lo voy a cortar para que se cocine rápido Sin cáscara No, obvio, sin piel Bueno hermano Antes de arrancar Vamos a volver a, ¿se puede, señora directora? A volver a ver la receta Para que la gente la note Vos también la tomes en cuenta Es sencilla Pero es un plato tradicional, mi hermano Vas a ver lo que es A ver, veamos, veamos Para el pipián de pollo del día de hoy Vas a necesitar un pollo Hoy estamos utilizando tres piecitas Nada más del pollo que les estoy mencionando Ya, ¿no? Un pimentón, dos cebollas, cinco dientes de ajo Dos tazas de maní crudo, pelado Palillo, cantidad necesaria Sal, cantidad necesaria Una taza de arroz Yuca, cantidad necesaria Aceite de igual manera Ahí vamos a seguir viendo Más de los ingredientes Para esta receta tradicional Cruceña del día de hoy Very, very good Very, very good Ahora vamos a seguir viendo Los ingredientes de esta receta tradicional Es todo, brother Ah, eso es todo Es corto y conciso Ya acabado Mirá Bueno, lo primero que voy a hacer Es lavar un poco mi arroz Ya Para que se vaya cocinando Entonces lo que te enseñé la otra vez Te acordás para el sushi y demás Ya De hacer el arrocito y sacar el almidón Eso, el almidón, ¿no? Exactamente Vamos a poner un poquito de agua ¿No? Lo vamos a dejar remojando Pero usted dijo de preferencia En un bol transparente Para que veamos que está casi transparente ¿Verdad? Este No, igual te vas a dar cuenta aquí, mirá Ah, uh, cierto ¿No es cierto? Mira, y la gente ¿Dónde está guardamos arroz? Viste, con el agua se pone turbia Sí, piripi Ahí vos te vas a dar cuenta Y ahí lo vas enjuagando Ya Te vas a ir sacando el agua Una, yo creo que son unas dos lavadas Más que sobras ¿No? Para sacarle un poquito el almidón Ya Ahí está Bueno Mientras hacemos esto también Voy a prender esta sartén ¿Está? Esto de aquí Y vamos a tostar un poquito mi... Mi... Mi maní Vamos a tostar el maní ¿Ves? Ahí, un poquito nada más Porque igual yo quiero que en la cocción De la salsa termine de cocinar ¿Ves? Ahí, a fuego Fuertecito Lo vamos a ir moviendo de rato en rato Ya Mientras tanto Querido compañero y amigo Ahí está Que mi arroz Se... Se... Lave un poquito Voy a pelar un poco de yuca Bueno, yo te voy a contar mi hermano Yo le escucho Que este plato no se lo consigue en todos los restaurantes y lugares del país Ya Es un plato muy tradicional como te decía en un principio de hace muchos años Que se fue perdiendo digamos en el transcurso de los años Por costumbre simplemente, ¿no? Porque se hizo más... Se hizo más típico el majadito Se hizo más típico... Este es así de típico El que pedí No, esto es muy típico Te estoy hablando... Sí, te estoy hablando de... Por eso te decía De la época de Carretón y Tierra O sea, del antaño Del Santa Cruz de antaño, ¿no? Este... Como te digo Los abuelos, tatarabuelos Seguramente reconocen esta recién ¿No? Las nuevas generaciones Tal vez es muy difícil que lo hagan ¿No? Ahora Por supuesto Hay algunos lugares Ya Como... ¿Puedo decir nombre, señora directora De un restaurante? No No, no puedo Ya Hay un restaurante muy conocido En el centro de la ciudad Típico De unos... Ok, gracias El Aljibe, ¿no? Ya Son conocidos ellos Es un restaurante museo ¿No? El cual justamente ha hecho ese trabajo de investigación Y en algún otro programa lo he mencionado Como un claro ejemplo De lo que es rescatar realmente nuestra cultura A lo cual apoyo mucho, mi hermano Porque la verdad Es que no se trata solo De abrir un restaurante Cocinar Y cambiar de... De tradición ¿No es cierto? El fast food gringo Es de los gringos No es nosotros Entonces sería... Sería muy lindo Vamos a poner la yuca En un poquito de agua caliente Ahí está Voy a sacar ¿Sabes que tiene mucha agua? No necesito tanta agua Así que voy a sacar el excedente Así la cocción es más rápida La corté en cuartos La yuca Para que cocine más rápido Eh... No, no le voy a poner sal No le voy a poner sal Le pongo sal al final Para que no me chupen mucho el almidón Porque la sal la deshidrata, ¿no? Ahora, la gente que prefiere Echarle sal ahí mismo en el agua Lo hace también ¿Ok? Bueno ¿Y esto qué es? ¿Una sopa? ¿Un segundo? Eh... Yo creo que si usted cocinara papel Igual es el rico Ese es el problema No, no hace nada Gracias, hermano De verdad, gracias, Rosal Muchos halagos de tu parte Pero nada Es la pura verdad La cocina es fácil, hermano Es solo cuestión de práctica Bueno Mira Voy a poner un poquito de aceite Acá en mi... En mi sartén Para que se tome un poco de temperatura Ya Y vamos a macarar O mejor dicho Voy a usar términos canvas Vamos a tostar el arroz Bien Very, very good Ok Vamos a cortar el arroz Con un poco de ajo Mira A mí me gusta mucho el arroz Con el ajo ¿No? Le aporta mucho sabor Mucho aroma ¿No? Para hacer un arrocito blanco Mientras tanto yo Yo mi hermano Voy a picar un poco de ajito Ya Se lo voy a incorporar a la sartén Que lo vamos a sofreír Y vas a ver Se pusieron juntos Parientito, parientita Bien Mucho orientita aquí en el piso Che Todingo de verde También Así me gusta, parientito Bueno Me encontraron ya Haciendo mi recetita Les quiero mostrar La yuca ya está aquí ¿No? Aquí tengo el arroz Usted la yuca O le puede O no le puede poner sal Como lo prefiera Ahí está, mirá ¿Eh? Como lo prefiera Yo no le puse sal Le pongo sal después ¿No? Y ahora Voy a empezar a picar El resto de mis ingredientes Primero El ajo lo voy a dejar aquí Con la cebola Voy a picar Un poquito De este Pimentón rojo ¿No? Pimentón rojo ¡Ah! 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 ¡A mi brazo! ¡Auxilio a mi brazo! ¡Se va a caer! Para comenzar ¿Usted le creció la espalda Y se le afinaron los bracingis? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Es la magia de los esteroides, bro! ¡Gracias a las dietas! ¿Me quiere parecer a Orlando? No, pero Orlando tiene los brazos más gruesos que al revés ¡Mira estas aletas, brother! ¡Mira estas aletas, bro! A ver, digan Chicos, digan ¡Aletas! ¡Aletas! ¡A otra vez! ¡A más fuerte! ¡Aletas! ¡Mirá! 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 ¿Dónde está mi cadena de oro, brother? ¿Dónde está mi cadena de oro? Espera Escucha, no hay El servidor se la pelaron en el parque humano ¡Mira de ajo! ¡Mirá! ¡Lo mismo! ¿Qué tal? Esto es guerra Esto es guerra ¿Te imaginas Orlando y yo en la paz? ¡Enseguida vuelvo! ¡Cómo se lo voy a dar! ¡Totos! ¡Ay! ¡Totos! 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 Voy a picar un poquito de pimentón rojo de morrón En la receta dice rayarlo Pero bueno, mi educación gastronómica no me deja hacerlo Así que yo les voy a mostrar que también se puede hacer picado O como realmente son las leyes de la gastronomía Bien picadito, pero por supuesto fino En vez de rayarlo Ahí está, pimentoncito Dejar lo que sobra acá, no necesito más ¿Qué me estás molestando vos? ¿Quién quiere? Ayudita Hay un tercero brazo Entrá, entrá, entrá ¿Qué tal? ¿Cómo andás con la otra? Este, el hermano izquierdo Ahí está Hola, ¿qué tal? ¿Te equivocaste de brazo? Ahí está ¿Qué pasó? ¿Cuántos son? El gorro, no querés gorro Llévatelo por favor Si una hora que Vamos a picar acá Manos La mano de los árabes Vos siempre con tu Dale un algazo Dice el de acá Pucha de mi hermano ¿Por qué el algazo? A ver ¿Por qué? Ahí Bueno Vamos a picar El pimentoncito rojo Oiga, le falta hacer una manicure A este señor Bueno, esta señora No, de verdad Muy paida las manos Y sabes que las uñas se las come Parece Se come las uñas Bueno Pico bien finito Mi Mi pimentón rojo ¿Ok? Mientras tanto ya se está haciendo mi arrocito Mi yuca Y ahora Vamos a hacer Mi pollito Quiero mostrarles aquí Si pueden hacer un paneito Mi hermano Mira Un primer plano Al maní Ya lo tengo bien tostadito Ahí como lo pueden ver ¿Se acuerdan que estaba en una cacerola Tostadito? Ahí está ¿Ves? Así tostado El maní empieza a desprender un aceite propio del mismo Y le da un aroma espectacular Bueno Ahora Voy a prender esta hornalla A fuego fuerte Le voy a poner un poco Nada más de aceite Ahí un poquitito de aceite Y vamos a sellar El pollo Hay muchos que los cocinan directamente con la salsa El pollo con la salsa ¿Por qué? Porque Supuestamente Le da mejor sabor ¿No? Se impregna más el sabor Ahora Aquí mismo Voy a poner un poco en la licuadora Porque lo que voy a hacer Es justamente Mezclar el maní Bien molido ¿No? En la licuadora Con el resto de los ingredientes Pero voy a poner un poco en la licuadora Y voy a dejar un poco Voy a reservar un poco Para ponérselo encima del pollo Y que se sienta ¿Ya? Lo mismo voy a hacer Con mi ajo Y con mi cebolla blanca ¿Ok? Pongo la cebollita blanca La pico bien finita Y dejo un poco para la Para mi licuadora Donde voy a licuar el maní Y el resto de los ingredientes Ahí está ¿Ves? Aquí Pongo un poquito de cebolla Pongo Un poco de ajo Ahí machacado Molido Un poquito de ajo Y dejo Para que se sienta un poco ¿Ya? Al final Voy a poner un poquito más en cebolla ¿Ya? Vamos haciendo eso Voy a ir sellando mi pollito Voy a ir cocinándolo Con el resto de los ingredientes Y mientras tanto Yo aquí en la licuadora Voy a moler Todos estos ingredientes Con un poquito de palillo ¿Ya? O cúrcuma Y un poco de sal Vamos avanzando en casa Vamos haciendo este pipián De pollo Camba Ahora ¿Ah? Mientras tanto Usted Siga nomás en la red Más importante del país Féate Nos quedamos ahí Gonzalo Entonces en la cocina Luego vaya preparando consultas Porque hoy jueves Tenemos asesoría legal Y hoy hablamos de las horas extra Vaya ¿Listo? Espere Ponyetita De nuevo De nuevo Ya ¿Listo? Espere Ah no Pues ya lo hice Ya Hola ¿Cómo va Ponyetita? Lista ¿Listinga? Lista Para ir a un cho Para el cho de toro ¿Había probado usted alguna vez pipián? No que no se acuerde ¿No? ¿Nunca había probado pipián? Bueno Ahora vas a probar Plato típico cruceño Lo primero que voy a hacer Es servir el arrocito ¿Ya? Pero lo que voy a hacer en este caso Es como este arroz blanco Granadito Es para mojar ¿No es cierto? Justamente es para enjuagar la boca Y mojar con el pipiáncito Yo lo voy a poner al medio Pero lo voy a hacer En un moldecito En un pocillo ¿No? Para servirlo de una manera diferente Hay que usar la creatividad Usted puede hacerlo aparte Y además que eso uno lo puede hacer Con cualquier pairecito que tenga en la casa Sí De gelatina Un vaso Inclusive hasta una taza Ya Cuando le sacamos un poco el almidón Este arrocito va a quedar bien pegadito Desde ahí le das la vuelta Y ya está listo ¿Ves? ¿Qué tal? Una belleza ¿No? Bonito Bien decoradito Bien decoradito Y ahora Mira Voy a servir En los costados Justamente El pipián de pollito Que ya lo tengo con la salsa ¿No? Este Tengo una piernita Un poquito de yuca ¿No? Su yukita Su jacu Como se le dice Su acompañamiento Su yukita Justamente no le puse sal a la yuca Porque ya La salsa del pipián Ya está bien condimentada ¿No? Entonces usted la moja con la salsa Qué lindo que ha quedado el plato Está bueno ¿No? Sí Si no igual de todas formas Para la gente que quiera un pocadito de sal Hace esto ahí Y ya Le aumenta Y no fue más querida Ahora mirá Dame dos segundos Voy a buscar esto de acá ¿Qué estás buscando? Una servilletita Un papelito para limpiar aquí Para dejarlo Para que quede totalmente decorado Por el día de Santa Cruz 454 años No es todos los días Esta tierra hermosa y maravillosa Que yo amo y quiero tanto Señorita por favor Qué bien ahora Pobrecito de Aga A ver pasa aquí Pobrecita de Micaela Que solamente a mí me han cocinado Mirá lo que es eso Me encanta Sabés que es una de las recetas Que yo digo Cómo realmente no sigue Este Haciendo sin Santa Cruz A ver vamos a probar Vamos a animar Mmm Me encanta